Desarmando un Toma Fuerza Monsi Marca o... Marca Monsi Doble L, ingeniero doble L Desarmando aquí un Toma Fuerza doble L Si doble L, el titino doble L Titineando con este PTO Para un cliente De la UCI Toma Fuller Vamos a entregar lo que le llamamos El cuerpo o la carcasa Si Le van a cambiar carcasa Si Esta pieza fue la que le quitó Esta es la que acciona Esta es la que hace mover el piñón Para que engrane en la casa Deja subir el bol Y ahí toma la fuerza con esto Si, esta trabaja con aire Esta trabaja con aire Si Porque obviamente No le pasó nada Ya, si No, mire eso Entonces llega la UCI de Toma Fuller Obviamente A primeros auxilios Vamos a auxiliar a nuestro transportador Con una carcasa de PTO Ah bueno La UCI de Toma Fuller No mas Que mas Que mas Doble L Aqui esta quitando los tornillos De que tapa De que tapa es esa Esa es la tapa lateral Tapa lateral Si Obviamente la tapa es para que no nos filtre Aceite Si Si Entonces tienen su sello, su empaque Todo se maneja con empaques Sellos Como esta trabaja con aceite Si Porque esta es una Parte que va pegada en la transmisión caja De la Fuller O puede ser para cualquier transmisión Fuller O transmisión Eton Transmisión Spicer Transmisión Kodia Transmisión varias transmisiones Entonces esta le llamamos el PTO Porque le llamamos PTO Porque es Es un Toma También le llamamos toma fuerza Porque hace Da fuerza Da Obviamente fuerza En la misma palabra lo dice Toma de fuerza Esa fuerza Esa fuerza que da Que se la transmite Se la transmite Se la transmite a una bomba hidráulica C102 O C101 Una bomba hidráulica de pistón Depende para Para que Sistema tenga el vehículo Si Y ella sube de pronto un Un Gato o algo así Si Obviamente sube sus gatos O Maneja cualquier O cualquier cosa Puede manejar esto Un trompo de una grúa Puede manejar una grúa De plan De planchor Puede Un guinche Puede Una grúa Eh Le llamamos grúa Brasoviráulico Si Brasoviráulico Ahora los modernos Hay varias Hay varias Hay varias Hay varias Bueno aquí el doble L lo vamos a dejar aquí que desarme esto y luego que nos cuente que piezas tiene Que piezas estamos viendo y eso Listo Doble L activo Activo Nauzzi de Thomas Fuller Doble L que está que está haciendo usted ahí mano Girándolo para poder sacar el rodillo Para sacar este Eso se llama un rodillo Si este es el rodillo lateral Ok Ingeniero Ingeniero Una preguntita acá Necesariamente siempre tiene que hacerle digamos esos golpecitos con Si claro Para poder sacar el rodillo Lo que pasa es que obviamente acá Eh Es un poco complicado Vamos a ayudarle acá con el técnico Aquí Hay que darle un golpecito de insecto Si Para que nos salga acá Otro le damos otro por acá otro golpecito Pruéngalo ahí Pruéngalo ahí Obviamente ahora vamos a quitarle el pino o la chaveta Voy a aprovechar ese video para Para este Comentar sobre la canción Mas Fuller Mas Fuller Causo Controversia La palabra periquitos para los camiones Ah si obviamente periquitos para los camiones En Medellín se le dicen así a las cosas de lujo Entonces obviamente Para que los que no entienden Periquitos para los camiones son lujos Lujos para los camiones Lujos Lujos Ah bueno Ahí ya está Aclarado Aclarado Y aquí ya mire más pique Mas Fuller Sacándole la chaveta Ese es un pin no? Eso es para los que están dormidos Entonces obviamente los despiertos Un latigazo de la chaveta No sabe para donde uno agarra Mi chino Vamos a operar acá con estas Puntillas que tiene ahí Operar Bisturí Bisturí Bienvenido que Esto que Como se llama esa partecita que le quito? Esto es un eje Un eje? Un eje de obviamente de estrías Tres estrías El eje le podemos llamar de rotación Si? Un eje de rotación O sea que cuando O sea que cuando O sea que cuando Si yo necesito comprar un repuesto Eso yo le digo Eje de rotación de tantas estrías Tantas estrías Para la marca Eh Munzi Esta es la marca Munzi También tenemos marca Chelsea Si? Más Tenemos marca Besares También Tenemos marca Word American Cada repuestico esos que va interno Se vende en Tomahuller, no? O sea que Si alguien necesita repararlo No necesariamente Tiene que comprarlo todo Sino que de pronto Puede hacer que una pieza sola Le pueda Claro le vendemos lo que es Ejes Rodamientos Piñones Eh Piñones de engranes Carretes Eh Empaquetaduras Sellos Eh Si? Ok, ok Ok ingeniero Bueno aquí esta quitando el otra tapita Esa tapita que como le llamamos? Son los seguros del De un eje Si Un eje fijo para el PTO Para ese engranaje Obviamente acá Quieto Obviamente ahí vean Si Es un eje fijo Y estos son los piñones de rotación Sincronizador Cuando esta neutro Obviamente Este piñón Le llamamos piñón de loco Que esta ya en el PTO Espere que ya el cliente me esta viendo feo Porque lo estamos demorando Lo estamos demorando Si si Entonces Todo sale asi Una belleza Vamos a Vamos a consentirlo Vamos a consentirlo Le damos a los rodamientos ahí para que Este a gusto Ah bueno Listo Listo Si 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 Vamos a entregar al cliente Tome 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 Con comerciales vale menos Con comerciales obviamente Pero bájese el tapabocas porque no me lo reconocen entonces Si o no 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 Entonces un cliente mas satisfecho desde la UCI de Thomas Fuller viene para cambio de carcasa de PTO Bueno, siempre la orden ¿Lo podemos conseguir dónde? Repuesto Mateo también Repuesto Mateo acá en la insula Bueno, mire, ahí está Un colega, ¿no? Bueno, listo Ahí estamos Aprendimos un poquito, desarmamos El PTO Conocimos un poquito en la UCI Tomapule, no olvide comentar Tenemos tienda virtual También está el Guasativo 24-7 Para ustedes, para los que necesiten Repuestos En la UCI de Tomapule